¿Qué tal? Estamos aquí en la Poza del Amor. Miren, estoy aquí en San Cristóbal. Y les quiero mostrar porque no creí que aquí hubiera una catarata y una laguna tan bonita y maravillosa. Gracias. Saluda. Gracias a mi amigo que me ha podido traer aquí. Estoy súper, súper, mega agradecida. Y como no hay nada de gente, voy a poderme bañar desnuda. Lo máximo. Así que chicos, vengan a Tingo María y escarben. Vayan a la montaña, al monte, a descubrir todas las hermosas cataratas y lagunas que tienen que son increíbles, maravillosas y perfectas. Gracias, Dios mío. Gracias, universo. Ahora sí los dejo porque esta princesa incamazónica se va a bañar desnuda.